¿Quién fue el mejor libra por libra del 2023? Y la encuesta venía de la siguiente. Estaba el Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford y Vaquero Navarrete. Obtuvimos 3.000, más de 3.000 votos, 3.100. 3.100 votos. Y para nuestra audiencia, el Canelo Álvarez se llevó el 19%, Vaquero Navarrete el 20%, como lo pueden ver. Y aquí lo que sacamos de conclusión, Uno es que el Vaquero Navarrete tiene el mismo grado de popularidad que el Canelo Álvarez. Lo mismo, la gente los quiere a los dos por igual. La gente quiere a Canelo y la gente quiere al Vaquero Navarrete por igual. Segundo, tuvimos que Naoya Inoue tuvo 35% y Terence Crawford 26%. Ahí sí hay discrepancia. Y ahorita voy a leer algunos de sus comentarios, pero para mí y para mi gusto yo voté por Naoya Inoue. Yo sí le di el voto a Naoya Inoue, 35%. Yo sí le acuerdo, voy con el 35%. Entonces, ¿tú por quién votaste el canal? Yo también por Naoya Inoue. Sí, estoy de acuerdo. Después de la última pelea que tuvo hace unos días. Impresionante para mí, sí que se lo lleve. Hay mucho de qué hablar, así es que si acabas de llegar y no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise. Porque en serio, no les está avisando, me aparecen las estadísticas que no llegan notificaciones. Hay que activar notificaciones. Saludos a Alejandro Vidales, 7711. Dice, no podrá ser el mejor el vaquero navarrete, pero sí el más humilde y el que más corazón tiene. Estoy de acuerdo, pues por eso la gente lo quiere mucho, porque sea sincera y es como es, no anda con ninguna careta ni nada. Por eso a mí también me gusta el vaquero navarrete y por su estilo. Su estilo es muy raro, pero efectivo. Dice, Cristóforo Peralta Villegas. Saludos, Cristóforo. Terence es el más completo, con un estilo catedrático y buena pegada. A mí me encanta Terence Crawford. Cómo hizo pedazos a Aero de Spence Jr. Increíble. No le dio chance ni de respirar, sí, sí, viste. O sea, y la cara que tenía de concentración absoluta, toda siniestra. Muy bien concentrado. Tremenda concentración. El poder mental de Terence Crawford me parece soberbio. Dice, a ver. Craver, Craver Cal. Craver Cal, saludos, Craver. Gracias por participar y gracias por mandarnos tu mensaje. Nos importan todos los comentarios. Aquí lo leemos a todos. Dice, si el vaquero le hubiera ganado a Robson, posiblemente él lo sería el afición. No perdona nada, no perdonamos nada. Si el vaquero le hubiera ganado a Robson, Robson consejado posiblemente sería el número uno. Pero como no le ganó, yo diría que el boxeador del año es Terence Crawford. Muy buen comentario. Y sí, esperábamos. Pero fíjate, aquí hay un detalle, Craver Cal. No le ganó, ¿sabes por qué? Porque peleó lesionado. Tan estaba lesionado que no se va a jugar golf después de las lesiones. Se fue a quirófano, le hicieron su cirugía. Está en fisioterapia. Y lo que sabemos de Vaquero Navarrete es que no va a pelear en el 2024. Porque necesita tomarse su tiempo, necesita descansar, necesita hacer su fisioterapia, su rehabilitación como es debido. Porque ese tipo de lesiones son terribles, son tremendas. Y a pesar de que les puedan inyectar gilocaina para no sentir dolor, cuando se les pase la anestesia, cuando les termine la anestesia, es un dolor terrible, horrible. Entonces, qué bueno que Vaquero Navarrete, lo primero es su salud, que la salud no tiene precio. ¿Cuántos son multimillonarios y andan ahí con el tanque de oxígeno? No, no, la salud no tiene precio. Entonces, Vaquero Navarrete, muy bien. Y yo creo que ese fue el motivo, porque peleó lastimado. Y Beto, ¿sabes de cuántas peleas más atrás también pelearía lastimado, hombre? Estoy de acuerdo. Y aprovechando el comentario, Robson con Seicao. A mi gusto, yo cuando fue la pelea contra Navarrete, yo estaba casi segurísimo que iba a ganar Navarrete. Pero ya después me puse a analizar nuevamente las peleas que tuvo Robson con Seicao. Y por decir, en esa pelea que tuvo contra Oscar Valdés. Ganó Oscar Valdés, pero nada más en las tarjetas y en los puntos. O sea, realmente Robson con Seicao, para mi gusto, ya le había ganado a Oscar Valdés. Y quien sí lo había medio detenido, por el que los estilos son muy similares, o sea, tienen una excelente defensa, fue este Shakur Stevenson, creo que ese sí fue el que le sacó una victoria. En ese aspecto, yo pienso que Robson con Seicao es un boxeadorazo. O sea, honestamente, fue justo el resultado. Sí, mucha gente se enamoró del estilo olímpico que lució Robson con Seicao. Fue impecable, se dedicó a hacer puntos, demostró mucho corazón también. Sí, sí, nos regaló una pelea increíble, tanto así que ya nosotros mismos queríamos la revancha, ¿no? Y pedíamos la revancha, sí, Robson con Seicao se ganó definitivamente el corazón del respetable público. Marco Jesús 3108. Saludos, Marco Jesús. Navarrete y Canelo están sobrando. En sus lugares debería de ir Usyk y Hany. Yo creo que Hany sobra. Mi top sería así. Dice Marco Jesús que su top sería en el número uno, Terence Crawford. En el número dos, Inouye. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, podemos estar de acuerdo de Crawford primero o Inouye después, pero ahí están en el uno y el dos. Ahí andan los dos. Crawford y Inouye son lo mejor del 2023. Y en el tercer lugar dice Usyk. Y en el cuarto, Hany. Y ahí le respondieron, a ver qué le respondieron. Ah, sí. Dice Rafa Márquez, 55-63. Hany perdió con Loma. Fue un robo descarado totalmente. De acuerdo contigo. Le robaron al ucraniano esa noche. Y Juanma, Fero, Oficial, 28-59, Navarrete. Es el mejor, el que da guerra y espectáculo. Los demás son correlones. Eso es lo que nos gusta. Nos gusta ver peleadores que den guerra, que den espectáculo. Que valga la pena pagar el... Déjame darle un corazón. Sí, me encantaría. El camarón, tiburón, 9705. Que no puede haber en vivo sin el camarón, tiburón. No sé por qué no ha llegado el camarón, tiburón. Repórtese. Hay que invocarlo. Hay que invocar al camarón. Saludos, camarón. Dice, él votó por Inouye. El camarón votó por Inouye. Azteca-201. Azteca-201 también nos ha comentado mucho. Sí, sí, sí. Dice, yo creo que Terrence Crawford. A mí también me encantó. Yo fui con Naoya Inouye, pero en el segundo lugar para mí estaría Terrence Crawford. Kagenko Yoshi. Se quejan que el japonés no sale de su tierra, pero los gringos son igual en Las Vegas. Saludos, Kagenko Yoshi. Yo, de hecho, tuve un error en el video que saqué el día de ayer. Yo mencioné que Naoya Inouye nunca había salido de Japón. No, fue un errorzazo. Ahí está Inbox Rec. Ha salido cuatro veces. Una vez a Inglaterra, dos veces a Estados Unidos y no recuerdo la otra vez, pero sí, sí ha salido fuera del país. Sí, sí ha salido. Yo me equivoqué ahí. Muchas gracias por las correcciones. Sí, sí ha salido. Sí ha salido del país. Y estoy en contra de que le revisen los guantes, porque también dicen ahí en muchos comentarios que le tienen que revisar los guantes a Naoya Inouye. El tipo pega así de duro, la técnica la tiene perfecta, no hay que revisar nada, así pegan. Y aprovechando eso de los boxeadores japoneses peleando fuera de Japón, había una especie de maldición para los boxeadores japoneses. Bueno, no sé, últimamente que hemos estado revisando la historia de muchos campeones mundiales japoneses de boxeo. Nos damos cuenta que desde los inicios, desde los primeros años, los japoneses tenían la maldición de que no ganaban fuera de Japón. Así peleas por el título mundial, por decir, las primeras pues se iban a Corea y perdían. Entonces, pues sí se quedó como que mucho eso de que, o sea, tampoco es así que digamos que tan grave el asunto, porque sí es común que los japoneses, por peleas importantes, las prefieran hacer en Japón. A lo mejor por, por un poco, no sé, de, para evitar esa mala suerte tal vez. Salvador Ceja, 32-51, dice que debimos incluir a B-Ball, B-Ball, a EC, a huevo, dice Salvador Ceja, 32-51. Es que no lo incluimos porque no peleó tanto, ¿verdad? Y a quién le ganó últimamente, te digo, a este, a Lindo Nartor, que lo hizo pedazos, y a Lento Ramírez, ¿no? A Azurdo Ramírez. Y ese fue el año pasado. Y fue el año pasado y pues no, no necesitamos, tampoco el gallo Estrada, el gallo Estrada tampoco lo pusimos y es un peleadorazo, no lo pusimos porque la actividad pesa, se tienen que poner frescos. Y a la que era Navarrete quizás le va a pasar lo mismo, pero está bien que descanse y que se recupere. Dice René Durán Molina, 43-83. El japonés no se ha enfrentado a nadie, tiene que pelear en Estados Unidos, y aquí ya le contestaron. Le contestó R-M-F-B-6-S-J como si fueran fácil de vencer los japoneses y los filipinos, son durísimos. Son durísimos, coreanos también. Y Warres Envis, nuestro amigo Warres Envis, saludos Warres Envis. Aquí sale también con una muy buena respuesta, una respuesta muy buena. Fulton, tremendo boxeadorazo defensivo y viene a decir nadie. Fulton es la mejor defensa, es la mejor defensa que hay en el boxeo actual, este Fulton. Oh, Saga de Géminis, saludos, ¿cómo estás carnal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Stephen Fulton, sí me acuerdo de esa pelea. Fíjense, amigos, cuando empezó esa pelea, yo no creía en Aoye Noe, cuando fue su pelea contra Stephen Fulton, porque pues estaba invadiendo una nueva categoría, y yo tenía mil dudas, porque sus últimas peleas importantes fueron contra Nonito Donaire. Donaire, entonces pues yo decía, pues Nonito Donaire ya está bien viejo, y aún así, no, pues ya están tal vez en sus últimas épocas, pero sí es un boxeador, sigue siendo un boxeadorazo, y Naoye Noe le tocó su prueba más dura contra ese cuate, pues le ganó Naoye, pero le costó tener ahora el ojo ahí medio deformillo, ¿no? Por su fractura que tuvo con esa pelea tan horrible, y yo pensaba, bueno, en una nueva categoría de peso, que es esta de Super Gallo, pues a lo mejor no va a conservar esa pegada, y no, terminó noqueando a Stephen Fulton. Y en Japón, también, o sea, hay que ver el nivel que está atravesando Japón ahorita, ese escalofriante. Y tú tenías razón, creo que Stephen Fulton sí mencionó que le iban a pegar más en Japón, y por eso se lanzó. Y no supiste qué pasó con el peleador japonés, que peleó contra Seiya, que salió convulsionando. ¿Con Anaguchi? Anaguchi, sí, sí, sí. No, no, yo tampoco he encontrado nada de él, nada, no se ha sabido nada. Escalofriante, y por eso les digo, es escalofriante el boxeo, el nivel que tiene Japón. Entonces, quien vaya a pelear a Japón, mis respetos totales, ¿eh? Mis respetos, el Panterita Neri también va a ser lo propio, mis respetos también. Luis Robles también va a ir a Japón. Mandamos un saludo enorme a nuestro amigo Luis Robles, y pues va a prepararse durísimo, porque allá no es juego, ¿eh? No, no crean, o sea, allá sí se matan, está duro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ah, es que pregunta Villarreal Héctor Ramón Valenzuela, ¿por qué ustedes creen que Inoue no quiere subir a 126? Es que sí lo dijo, háganle cuenta que nos quedamos, de hecho, hasta que se terminó la pelea, y él creo que lo mencionó, sí lo mencionó de su propia boca, Naoya Inoue, que no pensaba moverse, más bien quedarse. Y pues la verdad que está bien, es que también, si se mueve para arriba o para abajo está más difícil, porque ahorita ya, si nos ponemos a pensar en esa categoría, pues ya venció a los más difíciles, en teoría. Entonces sí le, y ya con tantas lesiones, que trae Naoya Inoue, o sea, creo que está bien que busque a lo mejor consolidarse, tal vez, eso estaría bien. ¿Quién más llegó? Saludos, Eddy, boxeo, boxeo atómico, también llega boxeo atómico con nosotros muy seguido. Saludos, boxeo atómico, ¿cómo estás? Sí, sí, Arturo, saludos, saludos, boxeo atómico, bienvenido. Está bueno, está bueno, este, está bueno el cotorreo, fue un año muy bueno, y vamos a ver qué nos trae el 2024. Y lo malo es que nada más podemos escoger cuatro opciones, YouTube nada más nos da cuatro opciones, si no hubiéramos puesto más. Siguiente pregunta, en tu opinión y en definitiva, ¿cuál fue la mejor pelea de boxeo del 2023? Está bien difícil esta. Y hay más peleas, pero solamente YouTube nos da cinco opciones, así es que solamente escogimos cinco opciones. Primero, Rafael Espinosa, divino, contra Robéis y Ramírez, el 9 de diciembre, por el peso pluma de la WBO, 51%. Emanuel Navarrete, contra Liam Wilson, el 3 de febrero, 7%. David Benavides, contra Caleb Plant, muy buena esa, David Benavides, 25 de marzo, 10%. Jaime Munguía, contra Derepechenko, 12%. Emanuel Vaquero Navarrete, contra Oscar Valdés, 19%. Yo estoy de acuerdo con el respetable público. Yo voté por El Divino, contra Robéis y Ramírez. Y déjame decirte que yo lo veía muy desconcentrado, al Robéis y Ramírez, antes de pelear contra El Divino, lo subestimó gacho, pero gacho. En su cuenta de Twitter nomás se le pasaba tuiteando su merchandise, sus cachuchas, sus playeras, que están chidas. Pero no se concentró. O sea, es como el Ryan García, el Ryan García también todo el día se la pasa tuiteando. Eso es para nosotros, no para ellos. Ellos deberían estar 100%, bueno, es lo que yo digo, ¿no? No centrarnos. Totalmente, porque luego hasta capaz que ven cosas que se desaniman o que los influencian, ¿no? En su... No, mejor que se vayan, que se enfoquen en su preparación, porque aparte, sí, 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 como fanáticos sí somos conscientes, tienen razón a mí. Y Francisco Aníbarro, 27-62, él vota que Crawford contra Spence, Errol Spence, sí, fue una pelea brutal. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho esa pelea de Crawford contra Spence, la estuvimos narrando. No, estuvo padrísima. Le digo que sacudió a Errol Spence Jr. y lo trató, lo trató bien mal. Y no hubo revancha porque Errol Spence Jr. no quiso. Sí. No quiso Errol Spence Jr. Dijo, ¿para qué? ¿Para que me vuelvas a exhibir? Villarroa, Valenzuela. Héctor Ramón, tuve la oportunidad de ver a Israel Picasso contra el Güero Escobar. Oh, sí, tiene mucho talento. El boxeador de Tlaxcala en algún momento peleará por el Campeonato Mundial de Peso Super Gallo. Sí, contra el Güero Escobar. Nosotros también vimos esa pelea. Buenísima. De ahí yo me di cuenta que ese tipo, ese boxeador, tiene la dosis para Naoya Inoue. Es un boxeador muy fuerte, tiene una pegada muy fuerte, pero también es muy estético, si te fijas. Y ahí se le ve la mano de Ignacio Beristain, ahí se le ve, se le ve el trabajo, se le ve la técnica, la finura. ¿Cuál es el mejor asalto del año, el del Divino para mí? Pudiera ser el round 12 del Divino. Bueno, es que hay muchos. Sería de cada pelea, pero si consideramos la pelea que ganó, que fue del Divino, pudiera ser el último round. Ya ven que cerró con todo el corazón. O cuando lo tiraron, bueno, que lo tiraron, que fue por ahí del final del tercero o cuarto. Ay, no me acuerdo. O cuando regresó Vaquero Navarrete, que lo tiraron a Vaquero Navarrete, regresó y tiró a Liam Wilson. A Liam Wilson. Ese también es tu cabrón. Sí, sí. Por decir, también la pelea de Jaime Munguía contra Sergi Derevyanchenko, también pudiera ser el último round. Estuvo buena, fíjate. Estuvo buena. Tú sabes que yo no soy fan de Munguía, ni de su boxeo, pero estuvo buena. O sea, yo ahí me di cuenta que Munguía está durísimo. Sí. Que tiene un aguante natural, porque es un aguante natural tremendo para los golpes que Dios así lo creó, con una estructura fuerte y aguantadora. Y eso también es muy bueno, o sea, tiene una barbilla de granito. De hecho, ¿saben lo único? Que estoy 100% de acuerdo con lo que dice mi hermano y solamente agregando un poco más. Diría también que tiene una pegada muy fuerte. Es un hombre fuertísimo que con un golpecito puede definir una pelea. Y lo único que le falla a Jaime Munguía es que no tiene estratega en su esquina. Porque cuando estuvo contra Derevyanchenko, el tener a Eric Morales como entrenador, realmente no le dio ese plus, no le dio algo extra. Y por decir, en esquinas donde está por decir Don Nacho Beristain, sí influye muchísimo en los consejos. Y en especial esa de Jaime Munguía contra Sergi Derevyanchenko en el último round, fue hasta que le hizo caso a lo que decía este Julio César Chávez, que estaba grito y grito, ¡Ey, al abajo! ¡Pero en la panza! Y fue hasta que le pegó en la panza, hasta que alguien le dijo qué hacer. Es una estrategia, alguien con más experiencia, porque así es mejor el box. Mike Tyson sin Kuzdamahto ya no fue nada. Según nuestros suscriptores, según el respetable público, el mejor boxeador libra por libra de este 2023, fue Naoya Inoue. Con 35% de votación. Naoya Inoue, según la gente de este canal, según la gente de RichieBlock, Naoya Inoue, el mejor libra por libra 2023. ¡Oh, wow! ¡Qué bien! Y muy bien ganado, dos grandes peleas, Stephen Fulton y Marlon Taparres. ¡Qué valiente es Navarrete el vaquero! La otra, Mauricio Lara contra Lee Good. Peleón la primera. Peleón, peleón, tremendo peleón la primera. La segunda, una decepción, yo creo que lo robaron, le hicieron ahí chanchullo, no le dieron un contrato adecuado al Bronco Lara. Algo le hicieron, porque sí llegó muy deshidratado el Bronco Lara y terminaron por perjudicarlo. Pero la primera, un peleón, peleón. Estoy de acuerdo y ahí nada más incluimos la primera en las encuestas y que de todas formas obtuvo poquitos votos, en esta segunda encuesta. Ahí nada más obtuvo 7% y estuvo muy buena. Fue por el peso pluma, el WBA del pluma. Luego la otra fue David Haney contra Lomachenko el 20 de mayo. Estuvo... Estuvo triste. Estuvo triste, estuvo triste, estuvo triste. Lomachenko dio una pelea tremenda, hermosa y le terminaron robando. Horrible. Era el robo y descarado robo. Y fue por decisión unánime, según recuerdo. Porque recuerdo que dijimos para que no quedara dura de que se la robaron. Por decisión unánime. Creo que fue en Las Vegas. Mierda. Luis Alberto López contra Michael Conlan. Ahí fue donde pusimos atención al Benado López, a su particular estilo de pelea. Sí, Michael Conlan. Y ya vimos que Michael Conlan perdió la última Conlan, creo. Ah, es verdad. La pelea de Michael Conlan. Irlandés muy bueno con buen poncho, pero yo creo que ya no le queda mucho a Michael Conlan. No, para un campeonato del mundo pareciera que no es, es verdad, es verdad. Y luego, la primera encuesta de esa serie fue, incluía Rafael Espinosa contra Robéis y Ramírez. una gran pelea. Sí, tremenda. Que de hecho fue la que ganó ya de las encuestas de la que ganó como la pelea del año de este 2023 y la verdad que muy merecido. Eso es todo, Camarón, tiburón, bienvenido. ¿Cómo estás amigo? Hola. Bienvenido, Camarón, tiburón. La sorpresa para mí dice Saga de Gemini, la sorpresa para mí fue la de Shakur. Me sorprendió que fuera tan aburrida así, todavía engancha esa pelea. A mí no me gusta Shakur, estoy bien, se me gusta un juego boxeo para nada. Camarón dice andaba comprando unas chelas. Eso es todo, Camarón, tiburón, tómate unas buenas chelas. Salud, salud amigo Camarón. Ok, aquí está. Emanuel Navarrete contra Oscar Valdés, muy buena pelea. A mí no me gusta. a mí no me gusta. O sea, sí, la encontré muy sangrienta y todo, pero vi que Oscar Valdés recibió muchísima caña innecesaria. Eddie Reynoso es un terrible entrenador, es muy buen manager, pero Eddie Reynoso no le dio buena estrategia a Oscar Valdés. Yo vi que Oscar Valdés únicamente fue a lastimarse frente a un tipo como Vaquero Navarrete. No le vi estrategia, le vi corazón, mucho corazón, pero ahí faltó la inteligencia. Estoy totalmente de acuerdo. Emanuel Navarrete dijo que no le gustaría una revancha hasta que haya el mismo nivel. Algo así mencionando en sus comentarios. Estoy de acuerdo, no hubo estrategia. Y en los videos que de repente soltaron sí se escuchaba a Eddie Reynoso diciéndole se va a cansar, se va a cansar el vaquero. Y estar con tu ruedo aquí en el chat. Pues bienvenidos amigos, qué bueno, qué chido. Si se prepara Neri bien, sí tiene la oportunidad. Ese es el punto, se tiene que preparar bien porque ya ha ganado en Japón, lo hizo dos veces. Él sabe lo que es tener el público en su contra, él sabe lo que es tener el público hostil, todo en su contra y aún así ganó. Él puede, yo estoy seguro que sí puede hacerlo, que sí tiene la capacidad de hacerlo, que le están pintando un muro enorme que al final de cuentas si se prepara bien puede ser un muro de cartón, pero depende mucho de él, depende mucho de que le eche muchas ganas, de que esté en gracia de Dios y de que realmente aproveche cada minuto para entrenar como se debe. Sí, es verdad y que también crea en sí mismo y como dice mi hermano que no se que no se deje llevar por toda esa mercadotecnia que gira en torno a Naoya y Naue porque pues también los japoneses pues así son, o sea, van a apoyar a su número uno pero no hay boxeador invencible, y eso lo hemos visto históricamente en todas las peleas. Ya ven este Rafael Espinosa contra Robesi pues ahí para muestra un botón y fue hace unos pocos días. Nadie creía en él y lo dijimos en el video denle chance denle una oportunidad un voto y lo mismo digo con el panterita denle un voto yo sé que Naoya y Naue es el ultrachimón que es el plus ultra ahorita en este momento pero nadie es invencible denle un voto es verdad y disfrutemos de la pelea voy a leer algunos comentarios fíjate aquí aprovechando de lo de que no he leído Jesús García 4043 en ese video precisamente de Panterita Neri contra Naoya y Naue dice bueno tengo entendido que Panterita Neri está vetado de Japón entonces ¿cómo es que sería allá? ¿por qué no hacerla en territorio de los Estados Unidos ya que ambos boxeadores son muy reconocidos y será un mega combate además que si es una pelea cerrada y llegase a los puntos sería más justa la decisión y no se inclinaría de un solo lado gracias de los detalles de la pelea en cuanto a si es en Japón o no aún no lo tenemos no sabemos si va a ser en Japón o no pero lo que se sabe por las redes sociales y por lo que hemos visto en blogs si va a ser en Japón no lo sabemos la respuesta sería pues porque allá pagan más sí no y aparte también porque requieren tener ciertas ventajas o sea yo pienso que cuando los japoneses tienen un campeón mundial ya todas sus peleas van a ser casi en Japón es que gacho el cambio de horario o sea pelear a las 2 de la mañana nuestros peleadores van a pelear a las 2 de la mañana ustedes saben lo que es tener que pelear a las 2 3 de la mañana y para ellos son las 9 8 de la noche es una es una diferencia brutal ya desde el cambio de horario psicológicamente anímicamente te mueve pelear en la madrugada y ellos aprovechan cada una de las ventajas entonces pregunta por qué pues ventajosos mi hermano miguel me despido amigos muchas gracias nos despedimos gracias muchísimas gracias por su tiempo nos vemos en el próximo video en la próxima misión con la ayuda de dios siempre con la ayuda de dios porque sin dios no somos nada no podemos ni caminar ni llegar ni a la puerta dios es todo con dios es todo sin dios es nada gracias 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 que bien voy a dar finalizar acá por acá voy a picarlo amigos gracias gracias saludos a todos a toda la banda boxeo atómico camarón este boxing premium y y y y y y Gracias.